Hay un momento muy vanguardista en el show en donde los dos estamos ahí sentados y hacemos stand-up sentados. Contamos cosas que nos pasan, la verdad es que no somos buenos para inventar historias o para inventar todas cosas raras que nos pasan y bueno podemos contarle a la gente y ese es nuestro trabajo. Sí, creo que lo más importante de lo que hacemos con respecto al papel es utilizar el papel como para ordenar la cabeza, como para contar, para ahorrarnos del psicólogo entonces siempre terminamos, el proceso creativo termina siendo un traspaso de nuestra cotidianidad al papel. Bueno para mí estar en Quito en el contexto de la feria del libro es alucinante primero porque veo que es un espacio que está creciendo en una ciudad que siempre ha tenido una historia cultural pero que de una u otra forma siempre también ha sido remar contra la corriente y esto es una ciudad en la que hacer cultura en contra de lo que uno esperaría requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere amor y espacios como este son el resultado exactamente de ese proceso de gente que está dispuesta a dejar la sangre en la cancha para lograr que la ciudadanía se enriquezca y que al final venga en beneficio de todos. Hay que defender ferias del libro, hay que defender ferias culturales y hay que defender que todos los años se hagan y que crezcan, que la gente sepa que tiene que venir, que van a haber escritores, que van a haber dibujantes, que van a haber gente de diferentes lugares, de diferente tipo de sexualidad, de diferentes culturas y eso hay que defenderlo siempre. Soy Alberto Montt y yo soy Liniers y queríamos mandarle un saludo grande a toda la gente que ha venido, ¿a dónde? A la Feria del Libro de Quito, a la Feria Internacional del Libro y a la gente que va a venir a la Feria Internacional del Libro para visitarla, para saber qué es lo que hay de nuevo en el mundo de la literatura, en el mundo del cómic, en el mundo de la gráfica. El libro es el mejor regalo que uno le puede dar a otra persona y que se puede dar a sí mismo. Toda una vida El gobierno de todos